Buenos días, México, Latinoamérica, buenas tardes España y buenas casi tardes noches aquí en Ucrania. Amigos, estamos ahorita en un lugar, ya dije dónde, si es que según yo no les puedo decir. Ok amigos, ya estoy en el mero centro de Kramators, que se está llevando a cabo en este momento una congregación de gente. Que no quiere separarse de Ucrania, toda la gente que se siente orgullosa de ser ucranianos empezaron con el himno nacional ucraniano. Ya están ahorita en diferentes actos de música popular ucraniana, todos con el nacionalismo y patriotismo de ser ucranianos a flor de piel. Y para que se den una idea, más o menos, esto es lo que se está viviendo, esta es la plaza central. Aquí tenemos, vamos a... ¿Ah? Foto. Amigos. Amigos, ya están atacando aquí. Acaban de... Acaban de atacar aquí en... En la ciudad en la que estoy. Están bombardeando. Ya están, ya están, se escuchan ya disparos aquí a... Cerca de la ciudad. Y... Se escucharon dos explosiones ahorita. Amigos, ya estamos, ya estamos saliendo del edificio. Justo cuando me estaba despidiendo en la entrevista de CNN, bueno, en el enlace con CNN, escuché el primer bombazo ya oficialmente. Ya se, ya se anunció. Estamos siendo atacados en la ciudad de... Ok, estamos corriendo justo, afortunadamente, en el hostal. El peligro es que estamos corriendo en la calle y, pues, no sabemos en qué momento podemos correr el peligro de que nos disparen. Tengo la impresión de que, bueno, no, let's go on the sidewalk. Tengo la impresión de que, al menos, no han llegado todavía a esta parte de la ciudad. Estábamos saliendo del hotel. Afortunadamente, ahí también había otros periodistas que estaban cargando la camioneta lo más rápido posible. No cabíamos ahí con ellos, entonces, nos dijeron que van para el hotel Kramatorsk, que es como el hotel principal. De aquí, de aquí de Kramatorsk. Estamos a tres cuadras. Y ahí no. Ahí es más. Ya me cansé. Estamos a dos cuadras. Del hotel Kramatorsk. Ya, ya están los medios oficialmente. Kramatorsk. Esta ciudad está bajo ataque. Se escuchan algunas explosiones. Y disparos a la distancia. Vamos, les decía, a un hotel que es como el hotel en el que se están hospedando todos los medios, todos los corresponsales de la prensa internacional. Algunos en otros hoteles, como en nuestro caso. Pero ahí está concentrada la mayor cantidad de medios, entonces, otro medio nos recomendó que fuéramos para allá. Y ahí vamos a estar más seguros.